Actualidad El comercio local y las tiendas físicas ganan espacio en las opciones de los españoles. Un estudio de American Express señala que el 36% del gasto mensual de los consumidores se destina a comprar en los comercios de este perfil. Los españoles vuelven a mirar al comercio local. El 36% de su gasto mensual se destina a estos negocios, lo que supone un crecimiento de 14 puntos porcentuales, según un estudio elaborado por American Express. Estudio que también revela que los españoles han recuperado las visitas a las tiendas físicas, con un 77,3% de las compras totales realizadas por los encuestados. En los comercios locales, el tique medio de los españoles es de 170 euros. La horquilla se mueve entre los 224 euros de Barcelona y los 111 en Málaga. Yo hacía a través de WhatsApp el pedido y me lo traían a la puerta. Subiendo contenido a las redes para que la gente lo vea y haya más presencia de comercio local. El 75% de los consumidores entiende que el comercio local debería digitalizarse para impulsar su negocio. Y es que el 26% de los encuestados asegura que acude siempre o a menudo a estos comercios locales por recomendaciones en redes sociales. Nosotros compramos en el comercio local. Hay que darle vida a esta familia. Prefiero a los comercios del barrio. Siempre compras más continuo, porque siempre hay lo que te falta, las cosas que te van faltando. La relajación de las restricciones sanitarias ha derivado en un regreso de los españoles a las tiendas físicas. Los consumidores que apoyan los comercios físicos lo atribuyen a aspectos como la cercanía, el trato, la confianza y la personalización en el servicio.